La obra se titula Estudios acerca de la maleabilidad del espacio y el trabajo surge de varias circunstancias. Una de ellas es mi interés general por el espacio como fenómeno intangible, como concepto y como soporte de la obra artística. Otra circunstancia es una experiencia de una residencia que realicé el año pasado en Berlín, Alemania, en donde tuve la oportunidad de habitar en un lugar poco usual de características muy particulares en cuanto a las condiciones espaciales, ya que era un lugar muy reducido de 13 metros cuadrados y pues de alguna manera esta obra es una reflexión que también se apoya en esa vivencia. Está también mi interés en general, en toda mi obra, en asuntos ligados a las relaciones entre el arte, la arquitectura y la ciencia, particularmente desde hace algún tiempo para acá con las matemáticas y finalmente también el trabajo responde a una exploración que he venido desarrollando sistemáticamente alrededor del dibujo como lenguaje en expansión. La obra, en esencia, lo que propone es un juego con la espacialidad que está contenida en un material muy común, que son unas mallas de polietileno de alta densidad. Este material se utiliza frecuentemente para encerramientos temporales y tiene diferentes grados de densidad. Digamos, algunas tramas que muestra el material son más densas, otras son más abiertas y me interesa mucho la cuadrícula ortogonal, o sea, el plano cartesiano que contiene cada una de estas mallas de manera explícita. En el caso de la arquitectura, por ejemplo, y de la ciencia, el elemento o el recurso que yo he descubierto que es constante en esa búsqueda de cómo aprender el espacio es la retícula, la cuadrícula cartesiana. Entonces, estas mallas contienen esa estructura y lo tomo entonces como elemento de exploración para indagar diferentes formas de administración, de compartimentación, de segmentación del espacio. Básicamente, las piezas juegan con unas secuencias de ampliación sistemática de los espacios de la cuadrícula, aplicando para ello series numéricas, aplicando series aritméticas. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia. Patrimonio de todos los colombianos.